Bien, estamos de regreso por aquí en este almuerzo de negocios. Hoy es el lunes 7 de marzo y estamos aquí con Erika Valenzuela. Recordar que estamos en el 809-384-8930, 809-384-8930 y que nuestro WhatsApp es el 809-345-9501. Erika, publicidad local. Sí, bueno, traigo algunas noticias. Primero, que me pareció muy llamativo un lanzamiento de un producto que hizo Alka Industrial, que ustedes saben que se encarga de productos de belleza y demás, y que bueno, desde hace algunos años está yendo un poco más allá, buscando una imagen más moderna, sobre todo con el lanzamiento de esos productos tan icónicos como Curly Love, que Rafael conoce con tanto detalle y demás. Regalos. Recuerdo que en esa ocasión, inclusive Moda Foca fue el que se encargó de lo que fue la línea gráfica, tratando de llegar sobre todo al público más joven. Pero ahora el lanzamiento más reciente, que lo hicieron a través de unas iniciativas a través de digital, ha sido con un personaje icónico que pegó el artista Evaristo Angurria, que para quienes lo recuerdan, aunque es un artista en todas sus vertientes, es muy reconocido por los murales que realiza, sobre todo con la figura de figuras femeninas con rolos, que están inspirados en su madre y se llama Doña Patria. Pues justamente este es el nombre de la nueva marca de Alca, Doña Patria. Viene con una serie de productos que son enfocados para estas señoras, las mujeres que utilizan rolos y que tienen pelo procesado, pero me ha llamado muchísimo la atención de que la línea gráfica va justamente atada a esos murales que conocemos y también las redes sociales que ya tienen justamente. Unas redes sociales han creado como cuando un influencer lanza sus plataformas, se llama Doña Patria Oficial. Doña Patria Oficial, claro. Así es, y en todo lo que fue el despliegue que han estado realizando en estos días para el lanzamiento, ha llamado mucho la atención esto. Sobre todo está muy enfocado el estudio que hicieron de los empaques en cómo se va a ver en góndola, cómo va a destacar sobre el resto de los productos, con unos colores muy, muy llamativos que, de nuevo, apelan mucho a esos murales que conocemos. Pero me llamó mucho la atención lo que fue esta especie de alianza con Evaristo Angurria, justamente para el lanzamiento de un producto que es tan específico, pero que va, que cae como anillo al dedo, porque es lo que utiliza el personaje de Doña Patria, que son los rolos. Entonces, se ha hecho todo, se hizo todo un trabajo de planning. Angurria, su momento, Angurria. Sí, sí, sí. Sí, en un gran momento. Bueno, porque es el protagonista de la campaña de Altiz, del 5G, que lo que es con 5G, que la verdad quedó espectacular, y cuando se la enviábamos a las personas, decían, guau, qué excelente realización, y qué chulo el comercial, porque para los que quizás no lo entendieron, es que él, desde Santo Domingo, conectado por 5G, estaba haciendo un dibujo, y en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, había una máquina que traducía lo que él iba dibujando aquí en un mural. Y qué mejor forma de demostrar la velocidad. De 5G. Exactamente. Y la poca latencia, ¿no?, que es la gran desventaja que tiene 5G. Así que, oye, Angurria, no está fácil. Pero fíjate que estos dos ejemplos que hemos puesto, nos dejan bastante claro que no hay que hacer más de lo mismo. Fíjate cómo de una manera diferente, apoyándote en un artista gráfico, tú puedes, tanto, entrar en el mundo de, en este caso, de lo que es preparar los empaques en la campaña total, de un producto de belleza, y con algo tan icónico que es el mismo posicionado, y en el caso, entonces, de una telefónica con un producto que tiene que ver con avances en innovación, en conectividad, también cómo puede entrar, en ese caso, lo que es un artista gráfico, y te ayuda a evidenciar cuáles son las bondades de eso. Totalmente. Entonces, es solamente como profundizar e ir a ver cómo tú puedes demostrar eso de una forma diferente. Y bueno, qué bueno que mencionas al TIS, José Luis, porque justamente en el día de hoy, ellos estuvieron lanzando una aplicación que va muy de la mano con algo que tiene que ver con el posicionamiento de al TIS. Ellos primero, están bastante claros que la tecnología que ellos proveen es para ayudar a todas las personas en general, y a través de ciertas iniciativas, también han estado impulsando mucho lo que son las iniciativas relacionadas al género y demás. Entonces, en el día de hoy, estuvieron lanzando un app que va, y justamente también lo que fue su campaña, que la va a posicionar, que se llama A Escucha. Y es una aplicación que en sus inicios va a trabajar con el tema de la violencia de género. Es una aplicación que tú la puedes descargar y tenerla en tu dispositivo móvil, tanto Android como iOS, que va a permitir que las mujeres, en este caso, que consideren que están en una situación de peligro, puedan tener contacto con diferentes opciones, con el asterisco 212, con el 911, con el Ministerio de la Mujer, dependiendo del tipo de violencia al cual se estén exponiendo. Y sobre todo que va a ser de manera anónima, y de una manera que sea como mucho más fácil comunicarse. La misma CEO de ALTIS estuvo haciendo el lanzamiento, y de nuevo, dejando claro que eso va con la línea de lo que ellos quieren proveer, de nuevo, como tecnología para ayudar a la ciudadanía en general. Muy bien. Entonces, y ya vimos lo que fue el lanzamiento del video que va a pasar en las redes sociales, a manera de comercial, que fue realizado por la agencia capital DBG. Bueno, es la única marca ALTIS que he visto que ha adoptado una posición franca y directa, y agarraron su logo y pusieron los colores de la bandera de Ucrania. Es la única marca que he visto que se ha atrevido a ser tan, diríamos, a estar de la mano con todo lo que está ocurriendo, y se atrevieron y lo hicieron, y ahí lo vi bastante positivo esto. Sí, y en el caso del video de la campaña de esta app, está hecho totalmente en animación, pero con un mensaje bastante contundente que no deja ninguna duda de para qué va a funcionar. Algo que quiero destacar, que aunque tiene que ver más con tecnología, pero el equipo que desarrolló la app, totalmente femenino. ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Súper bien! Entonces, son unas chicas jóvenes que ellas mismas presentaron su app, y estuvieron haciendo levantamientos alineados con el Ministerio de la Mujer, y además con mejores prácticas que han visto internacionalmente, sobre todo en el mismo ALTIS. No tengo el porcentaje, pero una importante cantidad del recurso humano de ALTIS son damas que trabajan allá en la empresa. Así es. Bueno, y es de las pocas empresas de sus hijos. ¿Es mujer? Es mujer, es cierto. Es una dama. Es cierto. Y bueno, ya que Rafa mencionó Ucrania, vamos a meternos en el tema de nuevo, porque tiene que ver con publicidad. Sí. El Festival de Cannes anunció que no va a aceptar trabajos de Rusia en el festival. Ni en la parte de cine, ni en la parte de publicidad. En la parte de publicidad tampoco. Algo que vamos a destacar, ellos dijeron que van a ser una excepción para creativos y agencias rusas. O sea, que oficialmente y públicamente hayan estado en contra del conflicto. ¿Ok? Entonces, tanto a las agencias y creativos ucranianos que vayan al festival, les van a obviar el pago del mismo para que puedan participar. Y lo mismo lo van a hacer con los creativos y agencias rusas que estén en esa condición de que hayan dicho públicamente, muy difícil frente a Putin, ¿verdad? Bueno. De que están en contra del conflicto. No, después que tú te mudes. Exacto. Después que tú te mudas con tu familia. De domicilio. Después que tú te mudas con tu familia, tú puedes hacer eso. Pero acuérdate que el hombre hace una lista. Sí, sí, sí. Ya él mandó a hacer una lista. La lista negra. La lista negra de los países que han tomado acciones en contra de Rusia. De Rusia. Y ya hizo su lista. Y debe haber otra más detallada de la gente. Sí. Exactamente. Bueno, y traigo otro tema que, claro, en relación con unas noticias que hemos visto por ahí de una tienda que cerraron, que venden dulces, vamos a decirlo así, en zonas turísticas. Una agencia en Chile está trabajando para prevenir el cáncer de testigos. Pero miren qué original. En general, ellos crearon una campaña donde los mismos ciudadanos se empoderan a través de stickers. Porque al igual que, por ejemplo, el cáncer de mama, puede prevenirse con revisar en el momento indicado. En Chile, la mayoría de los hombres que sufren de esto son muy jóvenes. Por eso trataron de llegar justamente a través de lo que es el arte de la calle. Y ustedes saben que los grafitis, a la gente le encanta dibujar los genitales masculinos. En cualquier esquina, pues entonces estos stickers se colocan encima de esos grafitis en el lugar donde deben hacerse la prueba de los testículos. Indicando cómo deben hacerse la prueba. ¡Oh, qué bien! En solamente menos de un día recibieron una cantidad, miles, cientos de miles de visitas en la página web, donde no solamente le están distribuyendo los stickers, sino que la gente lo puede descargar, imprimirlo, y entonces pegarlo para tú sumarte a algo que ya es viejo, que está en las calles de Santiago de Chile. Entonces me pareció una campaña muy original, sobre todo muy enfocada en lo que es el público joven, que es lo que está viendo y a veces son ellos mismos los creadores de ese grafitis. Ese tipo de iniciativas tienen que ser cool. Claro, exacto. Porque si no es algo cool, divertido, que tú lo puedes compartir, entonces se queda en una persona o se queda en dos personas. Pero si es algo que te llama la atención como para compartirlo, entonces es algo cool que al mismo tiempo es algo también que tiene una función social. Y entonces es un círculo maravilloso. Y genera más recordación, porque tú mismo estás siendo parte de la campaña. Fíjate que te sacas la interacción de lo digital hacia la interacción en lo que pudiera ser, pudiéramos llamar lo que es tu publicidad exterior. Claro. Exacto, a través de los grafitis. Y tú vuelves a la gente hasta en promotores de la marca. Exactamente. Porque imprimir algo para luego replicarlo, ya tú lo convertiste en un promotor fiel de la marca. Claro, y esto viene apoyado, obviamente, para que no digan que nada más fue un relajo, sino en el porcentaje tan alto que hay de incidencia de ese tipo de cáncer, de nuevo en los jóvenes en Chile, para entonces crear conciencia entre ellos de revisarse a tiempo, porque llega muy tarde cuando ya es difícil de evitar. Y otra campaña que no quiero dejar de mencionar, que tiene que ver también con iniciativas que son originales, es la de la marca Citroën, el modelo AMI, que es casi como una cajita de fósforo que es eléctrico totalmente. Ha recibido muchísimas burlas a través de las redes sociales, diciendo que parece una tostadora, que parece una mini lavadora, etc. Pues miren, la marca dijo, ah, parece una tostadora. El día de la tostada hicieron una iniciativa donde en diferentes puntos, sobre todo en sitios cerca de universidades, invitaron a desayunar con Citroën AMI, y las tostadoras imprimían el logo del modelo en el pan. Entonces se viralizó. Una de las bondades, les explico, de este modelo en específico, por las leyes de España, que es donde se está promocionando esto, es que lo pueden utilizar personas de 16 años sin necesidad de tener permiso para conducir, por la forma en que está creado este vehículo. Una de las cosas que ellos han destacado es que se puede cargar con cualquier tipo de cargador, en la misma casa, y la carga completa aguanta hasta 70 kilómetros, un vehículo pequeño para estar en la ciudad. Con 110 ahí tú lo cargas. Exactamente. Pero fíjense que original, ah, parece una tostadora. Pues entonces, el día de la tostada, vamos a hacer una iniciativa con universitarios y demás, a invitarlos a desayunar, y la tostada nada más y nada menos que venía con el logo. Siempre que una marca intente hacer la iniciativa de burlarse de ella misma, siempre eso va a ser ganancia para la marca. Mira, Erika, no quiero despedir el programa sin tu opinión sobre esta decisión, que me ha parecido muy acertada, pero quiero escuchar qué dices al respecto de Disney+, que ahora viene con su versión más económica, pero va a permitir publicidad. Es decir, va a permitir anuncios. Las personas tienen la decisión de que, bueno, yo quiero algo más barato, pero va a recibir publicidad. Mira, a mí me parece que Disney va a lograr lo que no logró Amazon. Porque Amazon tiene esa versión, pero no les ha funcionado. ¿Por qué? Por el contenido. Porque ahí es la diferencia. Ya Disney ha hecho una labor y un recorrido de tener un contenido que es atractivo, y sobre todo de generar la expectativa de que vienen más cosas. Entonces, claro que sí pueden comercializar eso, a través de esa versión que pudiéramos llamar Light, ¿verdad? Sí, Light, exactamente. Entonces, creo que ellos sí tienen la oportunidad de nuevo, a diferencia de Amazon, que no entendió, que no era la funcionalidad de la... Era qué tipo de contenido va a ser que yo, entonces, si quiera consumir ese contenido, que va a ser más económico, viendo los comerciales. Amazon en su tema de streaming no va bien, porque ellos han basado su estrategia en una estrategia de precios. Y cuando tú basas tu marketing en una estrategia de precios, tú estás en problema. Y destacar que Disney sí tiene experiencia en comercializar eso, porque vienen señores de Disney Channel, de ABC, todo eso es un monstruo de las cadenas de televisión que está acostumbrado a vender anuncios para ese tipo de cosas. Lo primero que van a poner es anuncio de todos sus productos. Claro. Por ahí arrancarán. Y tienen el acuerdo con las marcas, con las otras cadenas. Es decir, tienen ganar, ganar. Sus socios. Pero ven acá, una sorpresa enorme. Tú estás viendo un torneo de tenis, y los moderadores comienzan a hablarte en una mención de Disney Plus y de la serie que les gusta, y de todo esto. O sea, cosas que tú no te las esperabas en el pasado. Acuérdate que ella es bien... Sí, parte del consorcio, pero al mismo tiempo, ellos están utilizando el consorcio completo para... Y anunciándote películas. Y anunciándote películas. Una película tal que solamente la puedes ver en Disney Plus. Exactamente. Pero a ellos les va a ir muy bien, no solamente con las marcas propias, sino con los que ya son clientes de ellos, porque ellos ya tienen el know-how. Sí. Entonces, eso va a ser un excelente inicio, y yo creo que van a dar cátedra de cómo comercializar las plataformas de streaming. Así es. Hay que estar muy pendientes de eso que va a ser Disney. Muy bien. Para promocionar eso. Vamos a ver para Latinoamérica cuál es el comportamiento, si eso llega al mismo tiempo en todas partes. Y ver las tarifas. Y ver las tarifas también. Buen punto, Erika. Sí. Y también cómo ellos van a dividir las regiones, porque si va a ser Latinoamérica completo, eso obviamente reduce mucho el espectro de las marcas que pudieran invertir, porque tendrían que ser necesariamente multinacionales. Un modelo que le puede funcionar a ellos es el de Spotify. Sí. Que en cada país tiene formas de colocar. En el caso de Latinoamérica, sigue la resistencia de la gente a suscribirse en YouTube en la parte premium. Y la gente sigue asimilando sus comerciales. De nuevo el contenido. El contenido. Es eso. Es el elemento diferenciador. Pero Rafael, la gente tendrá YouTube. Increíble. Y YouTube no ha podido lograr. Ni ha querido. Porque si ellos lo hubieran querido, si tú no tienes una cuenta que es gratis, no puedes ver el video. Exacto. Pero ellos no han querido. Y yo no sé si eso tendrá que ver con el 20%, 19% del mercado que tiene iPhone. Que de repente dicen, ¿para qué quiero yo un Gmail? Si yo tengo un correo de iPhone. Pero la verdad es que ellos no han querido, no han presionado a sus usuarios para que ni siquiera se logueen, para tú saber quién es que está viendo ese video. Aquí hay una cantidad de gente que ve videos en YouTube y que nunca se ha logueado. Sí. Pero ellos tienen la ventaja también de que si quitan esa funcionalidad, ¿cuánta gente va a dejar de inscribirse, de visualizar los videos? Y ellos cobran por la visualización. Totalmente. Entonces no quieren perder eso. No quieren perder eso. Era una pregunta de Sandy Victoriano, pero se la vamos a responder en marketing deportivo. Los países europeos están tomando medidas para eventos deportivos por si ocurren protestas de guerra entre Rusia y Ucrania. Lo primero es que Rusia no puede participar en ningún evento deportivo en Europa. Y por lo tanto no va a haber protestas porque lo que puedan protestar, van a protestar afuera en favor de Ucrania. Ahí está todo el mundo de acuerdo. Exactamente. Ahí está todo el mundo de acuerdo y donde todo el mundo está de acuerdo no puede haber un pleito. No, exactamente. Así que gracias Erika Valenzuela por todas estas informaciones. De verdad que qué bueno tenerte de nuevo en cabina con nosotros.